con la electrificación rural Guatemala avanza mucho gasto en candelas luego para planchar corría al polletón a echarle nuestras brazas para poder desarrugar la ropa ahora no ahora me no me cuesta con esta porque hay energía la electricidad llega a más de 50 mil habitantes en 63 comunidades con una inversión de 200 millones de quetzales el INDE inaugura en Petén las subestaciones de la libertad uno y la libertad dos INDE energía limpia para todos gobierno de Guatemala de la escuela de comercio que otrora fueran los estudiantes de la carrera de perito contador hoy disfrutando de buenos empleos que nos forma la escuela de comercio el festival folclórico es una actividad muy bonita que se hace solo a nivel Petén en toda Guatemala solo del departamento de Petén es el que celebra esta actividad para mantener vivas las culturas de nuestros municipios en el hotel de Nueva York 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 ahorita aproximadamente 500 maestras todas las que vinieron las que todo bailan pero vienen más a apoyar a ver aunque no bailen pero sí como 800 maestras por todo el hotel de Nueva York de Nueva York ißt-o